El pasado fin de semana, la administración que encabeza Jorge Luis Campos Espíritu entregó la pavimentación de la calle Miguel Negrete, ubicada en el barrio de San Lucas. Acompañado de integrantes de su cabildo, el primer edil realizó el corte de listón que daría por concluida dicha obra. En su discurso, Campos Espíritu informó las características de esta obra y aseguró que seguirá trabajando para pavimentar más calles. Se apoyó a la petición que se hizo en el justo momento cuando ustedes lo solicitaron y que esta calle, cuya longitud es de 95 metros, los cuales fueron pavimentados y donde hubo la guarnición, la banqueta y que de alguna manera hoy tenemos una calle bonita, una calle en la que va a quedar en ustedes, el mantenimiento. Y tenemos en mente más la prolongación de esta calle Miguel Negrete, también ya está en la mira de este cabildo para que en próximas semanas también ya continuemos con la pavimentación. Los miembros del comité agradecieron al presidente y al regidor de Obras Públicas, Armando Morales, la disposición de atenderlos y cumplir de manera inmediata a la petición. Quiero agradecer al maestro Jorge Luis, al maestro Armando Morales Marino también, por este... creemos verdad que ellos son personas que tienen verdad una gran labor, una gran encomienda que realmente no es una tarea fácil. Nosotros, como vecinos, nos organizamos de una manera rápida, como decía la maestra Marta, ya que el maestro de edad tomaron la iniciativa como autoridades para que pudiéramos tener calles en buen estado, en buenas condiciones. Pues me siento muy contenta, yo creo que igual que todos los vecinos de esta calle, porque tantos años estaba muy fea esta calle realmente, tenía unos niveles muy pronunciados, entonces estamos contentos porque ahora tenemos una calle bonita. En entrevista, Campos Espíritu agradeció a los encargados de la obra y nos habla de los próximos beneficios para Tixla. Efectivamente, y gracias a la participación de los ingenieros de Tamirano, se da este resultado hacia los vecinos de la calle Negrete, a través de la pavimentación, de las banquetas, de todo lo que conlleva el trabajo. Vamos a dar el banderazo, se van a colocar más de 3.000 lámparas de luz blanca, que son ahorradoras de energía. Vamos a sustituir a las que están ahorita, las vamos a modernizar más y desde luego son lámparas ahorradoras que con el ahorro mismo se van a pagar. Entonces es una inversión que no le va a costar nada al ayuntamiento porque de ahí mismo se va a liquidar el costo de las lámparas, pero tenemos garantía de las mismas, si algo falla, que se funda, o que una balastra o que un foco, sería reemplazado automáticamente porque eso implicaría la garantía de la inversión. Y es una inversión que va a venir a beneficiar a Tixla, sobre todo en su imagen urbana, que queremos que ya no haya rincones de ninguna parte a semi-oscuras, o en penumbra, sino hoy queremos a un Tixla más seguro, dándole mayor protección y dándoles un servicio mejor de electricidad. Para finalizar este evento, enseñando agradecimiento, los vecinos ofrecieron una comida típica a todas las personas que hicieron posible la pavimentación de su calle. Para GM Noticias, Jerry Morales.